El maestro de deportes de la escuela les preguntó a los estudiantes cuánto tiempo se tardan en caminar a la escuela. Aquí está la gráfica de lo que respondieron. Estos son los minutos que se tardan caminando a la escuela y estos son los alumnos. Por ejemplo, Eduardo tarda 21 minutos, Carolina tarda 35 minutos, Bianca tarda 28, Emma tarda 7 minutos y Mateus tarda 21 minutos. Veamos qué es lo que nos preguntan. ¿Cuáles de los siguientes estudiantes se tardan más de 14 minutos en caminar a la escuela? Elige todas las opciones correctas. Veamos la gráfica. Nos preguntan los estudiantes que tardan más de 14 minutos en caminar a la escuela. Aquí está la línea de los 14 minutos y vemos que de todos los estudiantes, sólo esta, Emma, tiene un tiempo menor a los 14 minutos. Todos los demás tienen un tiempo mayor, ya que sus barras están por encima de la línea de los 14 minutos. Así que todos menos Emma tardan más de 14 minutos en llegar a la escuela. Elegimos a todos menos a Emma. Y vamos a comprobar nuestra respuesta. Es correcta. Veamos otro problema. 5 estudiantes en el club de acertijos de la escuela tuvieron un concurso a ver quién podía encontrar más palabras en una sopa de letras. Tenemos que aquí Feng Yang encontró 25 palabras, Yasemin encontró 40, Luke encontró 45, Min encontró 30 y Daniel también encontró 30. Veamos qué es lo que nos preguntan. ¿Cuál de los siguientes estudiantes encontró más de 20 palabras en su sopa de letras? Vamos a ver, nos preguntan quién contó más de 20 palabras. Esta es la línea de las 20 palabras. ¿Y qué creen? Todas las barras de cada estudiante terminan bastante por encima de esta línea de las 20 palabras. Así que vamos a seleccionar a todos. Todos contaron más de 20 palabras. Feng Yang, Yasemin, Luke, Min y Daniel. Y vamos a comprobar la respuesta. Comprobamos y es correcta. Vamos a realizar otro problema más. El consejero de nutrición de la escuela le preguntó a los alumnos cuántas calorías hay en los bocadillos que comen. Aquí veamos la gráfica que nos dan las calorías en el bocadillo y lo que dice cada uno de los alumnos que tiene de calorías los bocadillos que comen. Entonces nos preguntan ¿cuáles de las siguientes personas comieron bocadillos con menos de 350 calorías? Veamos, la marca de los 350 está aquí. Todo lo que esté por encima de esta barra tiene más de 350 calorías y lo que esté por debajo de ella tiene menos de 350 calorías. Así que de esta marca sólo Nur, Ava y Deniz tienen bocadillos con menos de 350 calorías. Nur, Ava y Deniz. Vamos a indicarlo aquí. Nur, Ava y Deniz. Y vamos a ver nuestro resultado. Es correcto. Gracias. 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 Gracias.